Vamos a empezar con Leónel Messi y el 5 de la década del Hidá el Vahebi. Leónel Messi no tiene duda de que uno de los mejores jugadores que le dará un buen día con Fariq Bachelona. Pero antes de hablar de Artán, Leónel Messi, veamos y nos vemos. Tad Wig y Messi con el 5 de la década del Vahebi con Fariq Bachelona. Suma tantos trofeos de máximo goleador como letras tiene su primer apellido. Leónel Messi recibió su quinta bota de oro continental en un acto que tuvo lugar en Barcelona. El astro argentino del Barça se hizo con el galardón tras marcar 34 goles en la Liga Española de Fútbol. Está pasando los años y uno intenta seguir cuidándome como lo hice durante toda mi carrera y aún mucho más porque los partidos cada vez son más exigentes, cada vez hay más partidos, poco tiempo de descanso y bueno, trabajarlo para que esto continúe así. Con 14 goles, Leónel Messi lidera hoy en la lucha por el trofeo Pichichi en la Liga Española. Messi, el mes del Hali con Fariq Bachelona, aún así se ejecuta a la línea confirmada por 14 goles, pero él mazege el 14 goles, el 13 goles y tiene el 10 goles en su Y reducti de la clave, Luego el último de la Hátric, el que se ejecutó en el de Oriol España, se puede hacer un par de los homicidios que se ejecutó en el Hátric. Más de lo que se ejecutó en el Hátric, Más de lo que se ejecutó en el Hátric. Y Rónaldo 51, así que como si se ejecutó en el Hátric, Más de lo que se ejecutó en el Hátric, 14 hodos, y 10 hodos, y 10 hodos. La Asistía, o sea, 10 hodos. Y la otra parte, la que se ejecutó en el Hátric, entre Rónaldo 51, y Rónaldo 49, Más de lo que se ejecutó en micios de la Hátric. Y es el Havajevo, el marquer del 5 en el tiempo, y con la ediyor a Maradona, con la maradona, y con la maradona, en mi abuelita, y con la maradona, ¿Quién me dijo que los niños no están jugando dentro del juego en la edición de Nadi Nápoli? Vamos verla y volvemos a ustedes también. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!